Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Vamos a leer hoy uno de Conejos de Susano Laondo. Si un conejo se llama Raquel, no es un conejo, es una coneja. Y si además es de papel, tampoco es una coneja, es el dibujo de una coneja. Y si además come queso y le tienen miedo a los gatos, no es un conejo, ni es un dibujo, ni se llama Raquel. Porque es un ratón y se llama Ramón. Aunque para ratón es muy peludo y tienen las orejas muy largas. Entonces, vamos a probar así. Había una vez una coneja que se llamaba Raquel que le gustaba el queso y le tenía miedo a los gatos. ¡Toc, toc! ¡Me están golpeando! Yo soy el conejo de verdad y vengo a almorzar. ¿Y usted quién es? Preguntó Raquel. Yo soy un conejo de otro cuento y vengo a tomar el té. ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! Y usted, ¿quién es? Preguntó Raquel. Yo soy un conejo de Pascua. ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Y usted, ¿quién es? Preguntó Raquel. Yo soy un conejo de la tele. ¿Quedará algo para comer? Ahora mismo voy a pedirle a la autora que nos dibuje algo delicioso para comer. Y cuando Raquel, el conejo de verdad, el conejo de otro cuento, el conejo de chocolate y el conejo de la tele se preparaban para almorzar, ¿escucharon? ¡Toc, toc, toc! ¡Es Ramón, que nos trae un poquito de queso! ¡Y el gato! Se preguntaron todos y todas. ¡El gato! El gato se escondió porque le tiene mucho miedo a los conejos. ¡El fin! Espero que lo hayan disfrutado. Un beso muy grande. Nos vemos muy pronto.